Música He aprendido que entre todos podemos ir mejorando las cosas, mirando a ver lo que está bien, lo que está mal y poniéndonos en el lugar de otras personas a ver cómo pueden ellos hacer las cosas mejor, que están con sillas de ruedas o con bastones y esas cosas, donde necesitan a lo mejor un banco o una fuente para poder beber agua. Música Alguien dijo que para entender a una persona hay que ponerse sus zapatos, pues nos nosotros nos pusimos su silla y eso nos dio, posiblemente, nos dio una visión diferente de la que normalmente tenemos. Bueno, pues todo eso yo creo que contribuye y debe contribuir a que la ciudad sea, por supuesto, si es agradable para una persona mayor, los demás la van a disfrutar mucho más. Música Pues he aprendido, sobre todo, que cuando formas un grupo y hay ilusión, puedes conseguir cualquier cosa. Después, a medida que íbamos avanzando, pues veíamos que nos hacían unas sesiones muy informativas, nos acompañaban a señalarnos las rutas, la elección de rutas fue muy interesante. Después, los compañeros, poco a poco nos íbamos apoyando, cualquier dificultad, como teníamos ilusión, pues la íbamos desarrollando. Música Pues he aprendido que colaborando entre todos se puede sacar muchas cosas positivas, hay que poner de nuestra parte y entre todos empujar para que la ciudad sea más acogedora y vivamos todos mejor, se quiten barreras de bicis, de ruedas, de sillas de ruedas. Música 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 Música